bueno bueno hola hola soy cesarín rindrín varios antes de decir quién es cesarín rindrín bueno pues ahorita voy para la tienda y estoy en guatemala soy salvadoreño soy salvadoreño entonces ahorita voy para la tienda y este vídeo lo estoy haciendo para colaboración para este canal quieren que se suscriba a que compartan los vídeos de este canal que lo apoyen bueno y pues me quedé aquí en guatemala durante lo que es la pandemia por problemas que yo vine yo soy payaso yo vine aquí a guatemala a hacer una obra social hacer una fiesta aquí para unos niños entonces muy buenas tardes entonces aquí me quedé atrapado se puede decir yo no voy a regresar a mi país por cuestiones de de esto de las fronteras que es raro y todo pero yo me encuentro aquí en guatemala pues aquí toda la gente anda con su mascarilla y todo este vídeo va a estar un poquito corto va a quedar un poquito cortito más tarde entonces por eso ahorita voy aquí a comprar lo que es mi cena porque no queda de otra hay que pues comprar allí la cena para hacerla en la tarde entonces aquí me encuentro como les digo en guatemala me han pasado bastantes cosas aquí en guatemala una de ellas es que pues lastimosamente se me cayó la casita allá en el salvador y mi madre es la que vive allá yo estoy aquí en guatemala entonces la verdad que suelo pensar suelo recordarme me da no sé tristeza todo eso la verdad es duro perder donde uno vive es duro pero hay que confiar en dios que todo va a salir bien y ando rápido porque ya va a ser la hora porque hay ahí toca y queda a las 6 el ataque queda y aquí ando comprando rapidito porque nos queda dentro hay que comprar rapidito porque aquí las tiendas cierran a las 6 entonces por eso está bien duro que es lo que voy a llevar ahorita voy a pasar a comprar unos dos pexales de con franceses, leí bolsa de leche, así va buenas, tienes francés, dime dos que exhalen ok entonces este vídeo como les digo lo estoy haciendo para colaboración de este canal y pues siganlo apoyando y siganlo apoyando, de todo corazón siganlo apoyando, bendiciones